Integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la captura de un hombre y una mujer los cuales ingresaron a una vivienda y fueron sorprendidos por los uniformados en flagrancia cometiendo estos hechos delictivos. Personal policial mediante oportuna información ciudadana logra la detención de Cristian Castillo de 18 años y Laura Arias de 22 años cuando transitaban por la calle 45 bis con carrera quinta del barrio Los Milagros de Bailupar. A quienes se le encontró en su poder un televisor de 32 pulgadas, documentos personales, dos bolsos en cuero y un par de sonido y un celular. Estos ciudadanos habrían hurtado momentos antes de forma violenta estos elementos dentro de una vivienda en la calle 44 de este mismo sector donde intimidaron con arma cortopunzante tipo machete a los moradores del lugar. Por lo anterior se les hace saber los derechos como personas capturadas y posteriormente fueron dejados a disposición de la autoridad competente junto con la mercancía donde deberán responder como presuntos responsables del delito de hurto ante el fiscal en turno en la URI donde les ordenaron medida preventiva de la libertad en centro de reclusión.